¿Sabía usted que la leche materna cumple un papel protector y puede ayudarle a los bebés a combatir infecciones producidas por virus y bacterias? La lactancia materna es un factor protector. En este momento histórico es más bien sumamente importante que las madres no abandonen la lactancia materna. ¿Por qué? Porque sería más bien mayor el riesgo de que los niños se enfermen si quitan la lactancia materna. Y es que la leche materna tiene múltiples nutrientes que fortalecen el sistema inmunológico del infante. Diversos estudios han demostrado a lo largo de los años diferentes funciones. Entonces, por ejemplo, tenemos lactoferrina. La lactoferrina es una proteína antiinflamatoria que tiene efectos bactericidas. Es una proteína que evita que los virus se adhieran a las células y se reproduzcan. Tenemos otra proteína conocida como capa caseína. La capa caseína también evita que los patógenos que puedan estar en el intestino se adhieran y al evitar eso entonces reduce las posibilidades de diferentes enfermedades. La experta en nutrición y además representante de la UCR ante la Comisión Nacional de Lactancia Materna, enfatizó que la suspensión de la lactancia en estos tiempos de pandemia no es recomendable. Incluso, esta comisión y el Ministerio de Salud indican que las madres infectadas con COVID-19 pueden seguir amamantando a sus bebés, eso sí, tomando las siguientes precauciones. Extremar el lavado de manos antes de tocar al bebé. Aplicar el protocolo de estornudo y tos. Usar mascarilla mientras se amamanta. Si se extrae leche materna, la madre debe lavar sus manos antes de tocar cualquier pieza del artefacto. Y utilizar una bata limpia previo al proceso de amamantamiento del bebé. Si usted tiene alguna duda sobre este tema, la Universidad de Costa Rica, a través del Programa de Educación y Atención Nutricional, puede atenderle gratuitamente. Puede llamar al 2511-2166.